Yo soy paisano, me voy a Quito, me han ponderado que hay lindas guambras Y que los chagras nos quieren mucho, porque toditos somos balajas Allá me voy, me han de querer, las lindas guambras de dos en dos Allá me voy, me han de querer, las lindas guambras de dos en dos Me han dicho que, dice que hay unas vermejitas, que se aparecen cuando el sol ya va a salir Y las morenitas, que me han hecho pensar, y a la guambita que hay así la he de besar Y tenita, allá me voy, para cantarte todo mi amor Y tenita, yo ya te doy, desde mi tierra a mi corazón Miquito tiene un sol grande, y sus noches estrelladas Miquito tiene un sol grande, y sus noches estrelladas La luna por el oriente, alumbre las madrugadas Romántico Pito mío, poblado todo en canciones Quebró San Juan, un rocío, poemas y un mil señores Que quien llega a conocerte, no puede vivir sin verte Yo nací en esta tierra de las verdes palmeras, de cristalinos ríos, de paisaje ideal Nací en ella y la quiero, y por ella aunque muera, la vida y una tierra, por no verla sufrir Guayaquileño, manera de guerrero Que es blanco, muy valiente, jamás siente el temor Guayaquileño, de la tierra más linda Terracito de suelo, de seis meses de Ecuador Guayaquileño, no hay nadie que ente iguales Como hombre de coraje, lo digo en mi canción Guayaquileño, no hay nadie que ente iguales Como hombre de coraje, lo digo en mi canción Guayaquileño, no hay nadie que ente iguales